Se sabe que las extorsiones en realidad vienen de cerebros malvados, de grandes criminales que manejan organizaciones. Organizaciones que se dedican a esto y que tienen tentáculos muy amplios. La última escala o el último escalón de estas organizaciones es el sicario mismo. La persona que se encarga de atentar contra la vida de las personas para hacer valer el miedo, para hacer valer la amenaza de extorsión. En el siguiente reportaje, Julio Chiquitaipe nos presenta el perfil y el modus operandi de varios de estos jóvenes sicarios que han sido atrapados. Ellos trabajan para diferentes bandas y, como les digo, son el último eslabón de la cadena. Pero justamente lo que se requiere es un trabajo de inteligencia para ir subiendo a través de ellos y encontrar al final a los cabecillas. Veamos el reportaje. ¡Suscríbete! A sus 21 años, es uno de los encargados de ejecutar las extorsiones. De disparar contra los transportistas en plena vía pública. Gianfranco Aranda Ramírez es un joven adiestrado en el uso de armas. En sus fotografías, presume las armas automáticas con cacerinas adaptadas para 30 tiros. Es la cabeza de un grupo de jóvenes del cono norte que desde hace unos meses sigue las órdenes de Erick Luis Moreno Hernández, conocido en el mundo de Lampa como el monstruo Ochonguito. ranqueado delincuente que estaría detrás del cobro de cupos, los atentados y crímenes contra los transportistas. Este miserable conocido como el chino, el monstruo, está reclutando jóvenes y adolescentes para que le respondan. Realizan actos de sicariato, venta de droga y extorsiones. Yo estaba en carne cuando el chino ya ha comenzado a agarrar sus cosas, todo, ¿me entiendes? Oh, mongol conche de que es el video antiguo, gil. Mongol. Mongol conche de que es el video antiguo, gil. Ya te lo dijo el bebé conche. Son jóvenes entre 18 y 22 años que no le tienen el mínimo respeto a la vida humana. Consumidores de marihuana. Que usan un arma de fuego para realizar disparos a empresas de transporte. A su corta edad, era el terror de diversas empresas de transporte de Lima Norte. Mensajes hallados en el celular de Gianfranco Aranda, describen cómo se organizaron y ejecutaron los atentados contra las empresas de transporte. Corazón de Jesús. Cezosa. Y los zanconeros. Tengo un piso, habla claro. Junto al mensaje, la foto del bus de una de las empresas extorsionadas. Es una conversación entre Gianfranco y Flicky. El encargado de reclutar jóvenes dispuestos a trabajar bajo las órdenes del monstruo, según la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincry. Los chats revelan el modus operandi de esta banda de extorsionadores. Flicky sería el encargado de seleccionar a las empresas de transporte extorsionar. Hecho su trabajo, como quedó registrado, envía a Gianfranco Aranda fotografías de uno de los buses de la empresa Corazón de Jesús y de una cúster llamada anconeros. La orden era clara, atentar contra ellos. Y así se hace saber en la respuesta, ya hermano, arre, el ataque se pone en marcha. ¡Anda, anda bajando, anda bajando, anda bajando! ¡Ponte en línea! Cada extorsión, cada atentado, cada amenaza es celebrada por los miembros de la banda. Entre ellos se envían los reportes periodísticos que dan cuenta que las empresas paralizarán sus labores debido a las extorsiones. Como este artículo del Comercio del pasado 19 de septiembre que describe lo ocurrido con la empresa Cezosa. Se comparten el link y luego responden los mensajes con burla. ¡Pi, pi, pi, pi! A manera de llanto y risas de orgullo. La empresa Corazón de Jesús y la empresa Cezosa, el anconero, han sido víctimas de disparos efectuados por estos individuos con la finalidad de obtener un beneficio económico que es la extorsión. ¿Cómo se filmaban? A la hora que disparaban y luego este video era enviado a sus captores y luego al conocido como Chino Ofeo. Cada uno de sus ataques era grabado, algunos de ellos perpetrados en plena vía pública con pasajeros a bordo. Como este que describe esa violencia desmedida en plena Panamericana Norte. El bus se detiene pensando que subirá un pasajero, pero es uno de los gatilleros del monstruo quien descarga varios disparos. Todo estaba planeado. Mientras uno de los extorsionadores dispara la cúster, el otro graba desde el puente el ataque. Video que se ha enviado al chat y que recibe la inmediata aprobación de sus miembros. Dale, hermano. La vorágine criminal de estos sujetos llegó a su fin esta semana. Cuatro jóvenes fueron capturados en la misma habitación donde grababan con orgullo sus videos en los que mostraban sus armas automáticas. Fue el propio Gianfranco quien con una imagen muy lejana a la de los videos, tras ser detenido, relató ante los agentes de la división de robos de la DININCRI quién le proporcionaba el armamento. ¿Y a las armas quién te proporcionaba? Flicky. ¿Qué más? ¿Quién te daba las armas Flicky? Así es. ¿Dónde te lo ha dado? En el departamento. ¿En el departamento de Caraballo? Así es. ¿Y las armas con qué? ¿En qué terminaron? ¿Dónde están las armas? Las armas en sí, en lo personal, no se quedaban con nosotros. Los movían de un lado a otro. El monstruo no sería el único criminal que dirige las extorsiones a los transportistas. Desde un penal tiene como rival o competencia a alias El Jorobado, cuya banda habría asesinado hace un mes a un conductor de la empresa de transportes, conocida como El Mandarino. Ambas bandas se habrían enfrentado por la hegemonía de las extorsiones en Lima Norte. Enfrentamiento que terminó con la vida de Rudnan Berrío Espajuelo, chofer asesinado a balazos en medio de esa guerra. A él tú nunca la veías llorar, no le veías amargo. Cuando me veía llorar, me abrazaba y me decía, mamá, no te preocupes, yo te voy a querer, yo te voy a cuidar. Y no cumplió. Detrás del asesinato de este joven chofer, diversos mensajes hoy en manos de la policía y la fiscalía describen cómo la empresa El Mandarino fue extorsionada durante meses con suma violencia. El gerente general de la empresa recibía diario fotografías de él con toda su familia. Aquí, algunas fotos con rostros cubiertos por obvias razones. Los extorsionadores, además, le enviaban información personal de él, de cada uno de sus hijos, de su esposa y de sus parientes más cercanos. Desde hace tres meses, esta empresa pagaba 150 soles diarios a la banda encabezada por el monstruo Eric Moreno Hernández. Aquí, los vouchers enviados día a día a través del WhatsApp. Vouchers con los que le recordaban que la semana tenía siete días y no seis, y que tenga eso presente. Junto a los mensajes, el voucher con los 150 soles depositados minutos después. No había día en que los extorsionadores no cobraran los cupos. La puntualidad en el pago llevó a que la banda rival comenzara también a realizar amenazas. Combinaba que la empresa deje de pagar los cupos al monstruo, o de lo contrario, matarían a un chofer por día. Mira, me parece bien que estés con la policía. Solo te vamos a pedir que no le des un centavo al chino. Si nosotros nos enteramos porque tenemos gente ahí, no te va a salvar ni la policía. Yo te dije, no te hemos pedido plata antes, menos lo vamos a hacer ahora. Solo no le des plata a nadie, y menos al monstruo. Primero, fue un ataque a balazos contra un chofer del Mandarino, que logró de suerte sobrevivir. Luego, fueron directo a matar. El 27 de agosto, acabaron con la vida de Rudnan, dejando a una familia devastada, y a sus compañeros choferes del Mandarino, con el terror de no saber quién podría ser el siguiente. No ponen la mano dura, no nos protegen. A los transportistas nos han abandonado por completo. Pedimos en sí, en sí, que nos tomen en cuenta un poco más, porque nosotros somos los que a veces le transportamos a todo el pueblo, ¿no? ¡Presente! 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 ¡A nuestros amigos! ¡Presente! ¿Qué pedirías tú para que ya no haya un caso como el de Rudnan? Justicia, justicia nada más. Y que por favor nos dejen trabajar. Hoy, cada uno de los vehículos lleva una cinta negra en el espejo por el luto del compañero asesinado. El miedo se respira en el local de la empresa, El Mandarino. Esta semana, agentes de la División de Secuestros y Extorsiones detuvieron a Luis Alfredo Torres Araujo, 45 años y un amplio prontuario criminal. Era el dueño de la cuenta de ahorros a donde iban a parar los 150 soles diarios pagados por la empresa El Mandarino. Esta cuenta receptora le respondía a un familiar que es muy allegado al feo o monstruo que este delincuente enviaba a extorsionar para que por intermedio de este detenido acceda a los pagos extorsivos. En medio de esta guerra de bandas, Rudnan perdió la vida. Tenía apenas 32 años. Había llegado a Lima con la ilusión de sacar adelante a su esposa y sus dos hijos. Era uno de los choferes más queridos y apreciados de la empresa El Mandarino. Veo su carro llegar. A veces me da la emoción de querer hablar, saludar y no puedo más. Aunque las detenciones se han iniciado, la criminalidad aún se desborda. Cuatro jóvenes que apenas superan los 18 años, convertidos en el brazo ejecutor de la organización criminal encabezada por el aún prófugo Erick Moreno Hernández, el monstruo y un sujeto de amplio prontuario encargado de cobrar el dinero obtenido producto del miedo de los choferes y administradores de una empresa formal de transportes. Están hoy detenidos en manos de la policía y la fiscalía. Una ciudad se ha paralizado reclamando seguridad. Reclamando poder transitar por las calles de la capital de manera libre y segura. ¿O ولecas está publicado por las calles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.